¡Suscríbete! No hay, bueno, pues ni modo. Bueno, amigos, estamos con la presencia del sonido master. ¿No? ¿No qué? Sonido monster. Monster. Dice que son teacher. Monster. Los monstruos. No, no, no. Bueno, bueno. Bueno, vamos a continuar, entonces vamos. Vamos a seguir adelante. Queremos que bailen para las chicas que están aquí enfrente. Así. A todas ellas. Toda enfrente, toda enfrente. Para todas. Chicas grandotas de todos tamaños, ¿eh? Bueno, señorías, por ahí es el tema. Que yo te quiero, nena. Que yo te adoro, mami. Cris y un, dos, tres. ¡Vamos! ¡Báilame! Que yo te quiero, nena. Que yo te adoro, mami. Nunca voy a olvidarte, nunca voy a dejarte. Que yo te quiero, nena. Que yo te adoro, que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te amo, 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 que yo te adoro, que yo te adoro, que yo te adoro, que yo te amo, 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 que yo Con todo mi corazón Porque te quiero Y te quiero Con todo mi corazón Que te quiero nena, que te adoro mami, pondré todo de mi parte para simbolizar Que te quiero nena, que te adoro mami, y nunca voy a olvidarte, nunca voy a dejarme Que te quiero nena, que te adoro mami, te voy a dar yo mi vida, te voy a dar mi vida Que te quiero nena, que te adoro mami, y nunca voy a dejarme, ay de mi corazón Porque te quiero, que te quiero, que te quiero, que te amo, que te amo, que te adoro, que te adoro, que te adoro con todo mi corazón Porque te quiero, que te quiero, que te amo, que te amo, que te adoro, que te adoro, que te adoro con todo mi corazón ¡Vaya! ¡Así! ¡Te quiero más, güey! ¡Vamos! ¡Anda! ¡A poco! ¡Te quiero, pechocha! ¡Ay, mi nombre! ¡Vaya! ¡Porque te quiero! ¡Porque te quiero, que te quiero, que te quiero, que te amo, 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 que En esta vida ni la joya ni el dinero, en esta vida ya nada quiero Nada me importa si no tengo tu cariño, no quiero vida, mejor me muero En esta vida ni la joya ni el dinero, en esta vida ya nada quiero Nada me importa si no tengo tu cariño, no quiero vida, mejor me muero ¡Ah sí! ¡A ver ese aplauso! ¡Huel agua ya va a tratar de verlo más! ¡Es droga pero que como cae agua! ¡Ya ciérrale San Pedrito! ¡Huel agua ya está! La semana entrante ya estaremos por ahí como a mediados del mes de noviembre si Dios quiere ya estaré en el mercado Y ese tema también que le vamos a buscar ahorita Bueno exactamente en el mercado Pepe, en las discotecas Bueno en el mercado discográfico ¡Ah! ¡Ándale! En el mercado de los discos No en el mercado Hidalgo En el mercado, también en el mercado Hidalgo En el mercado, también en el mercado Hidalgo